Documentos, datos y evidencias de lo que ha ocurrido en los últimos cinco años en la gobernación del Departamento del Beni. Negocios jugosísimos en nombre de la pobreza que tienen que ser esclarecidos por el gobernador y por todos aquellos que han recibido esta cantidad de recursos. Esta es una primera, es un primer trabajo de auditoría en estos últimos treinta días en la gobernación del Departamento del Beni. Falta muchísimo más para lograr conocer lo que ha significado el tráfico de influencias, la malversación de recursos y los proyectos fantasmas, como este proyecto que insisto, desde este proyecto de mantenimiento de un camino que en realidad no existe. Y no solamente este es el único proyecto de un camino que no existe, sobre el cual se ha presupuestado y se ha ejecutado recursos económicos, sino también desde Montegrande hasta San Lorenzo. También se ha presupuestado y se han ejecutado recursos económicos para la actividad, para el mantenimiento de caminos cuando no existen esos caminos. Esta era... Esta era...